Este lunes 1 de julio, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó con modificaciones que las próximas elecciones municipales y regionales se realicen en dos días. Entre las indicaciones aprobadas destaca el reajuste del valor pagado por cada voto válidamente emitido. Además de modificaciones en el proceso de designación de vocales incorporando el uso de sistemas computacionales y limitando el número de procesos en que los electores deben ejercer dicha función a solo dos consecutivos. Y si bien el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja, aún deben ser discutidos varios puntos en comisión mixta. En esta línea para la diputada Giovanna Humada es necesario llegar a acuerdos y ajustar ciertos ejes. Esta ley fue aprobada para poder votar en dos días. Sin embargo, hubieron varios artículos que fueron rechazados y es por eso que hoy la tenemos en comisión mixta. Principalmente, lo que nos sirve es tener una votación en dos días para que los adultos mayores puedan ir con el tiempo suficiente a votar, ya que sabemos que hoy día estas sábanas van a tener un gran número de candidatos. Sin embargo, si no hay multas, si no hay sanciones, esto simplemente sigue siendo una votación voluntaria. Espero que se lleguen a los acuerdos necesarios porque queremos motivar e incentivar una mayoría en la votación de estos próximos comicios. Una visión similar manifestó el diputado José Miguel Castro, quien considera que el proyecto aún mantiene varias contradicciones. El proyecto que se aprobó el día de ayer tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, el que sea obligatorio, pero que no haya ninguna sanción, que sea dos días. Por lo tanto, creo yo que va a ser una especie de feriado largo. Espero yo que el Senado sea quien arregle este proyecto. Va a haber una comisión mixta y de esa forma nosotros podamos votar algo que sea coherente, porque hasta el día de hoy el proyecto con las indicaciones del Frente Amplio, la verdad es que se hace completamente incoherente y no genera absolutamente ningún beneficio para el sistema electoral y para la representación que deben tener las personas electas. Sobre la propuesta de extender las elecciones a dos días, también existen opiniones divididas en la población. Sí, claro, si está la posibilidad, puede ser. Es más facilidad para las personas. No pueden un día, pueden el otro. Pero hay que hacerlo, igual. Igual, si no, la democracia no existe. Por un lado, sí, porque sale calzador. Estar ahora y ahora en la fila. Pero... Estar en dos días. Mucho mejor. No, no estoy convencida de que se pueda hacer en dos días. Solamente un día, como se ha hecho siempre. No es necesario porque hay localidades que no va mucha gente y hay que hacer el tiempo solamente. Sí, si se corta el tiempo y lo malo se pasa rápido. Otro aspecto relevante del proyecto es que las personas cuidadoras podrán justificarse mediante una credencial respectiva o comprobando su inscripción en el registro de cuidadores. Sumado a lo anterior, se corroboró el uso del lápiz pasta azul, reemplazando el lápiz grafito y también se extendió de dos a tres horas el período de permiso laboral para asistir a votar. De todas maneras, si pesa la aprobación de estas modificaciones, el proyecto aún no está totalmente aprobado y se espera que la iniciativa sea debatida en el Senado. En caso de que el proyecto termine siendo aprobado en la totalidad de las instancias legislativas, las próximas elecciones municipales y regionales quedarán fijadas para el sábado 26 y domingo 27 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!